... Otra vez juntos amigos televidentes para compartir este resumen semanal de noticias desde Villatranqueras. La Junta Departamental de Rivera dispuso la donación del valor para la adquisición de una heladera para la Policlínica de Masoyer, elemento casi imprescindible para la conservación de elementos de vacunación y medicamentos. La gestión de dicha solución para la Policlínica de Masoyer fue realizada en la reunión que la mesa de la Junta Departamental de Rivera mantuviera con las fuerzas vivas de Tranqueras y zonas aledañas hace varias semanas, oportunidad en que Masoyer planteó esta y otras necesidades. Esta donación, al igual que otras que realizó la Junta, fue posible debido al ahorro que realizó el Legislativo Departamental al no concurrir al Congreso de Ediles del Paraguay. El Comité Zonal de Cruz Roja de Tranqueras realizará el 15 de agosto a la hora 16 en el Club Atlético Tranqueras un gran festival infantil en celebración del Día del Niño. El mismo consiste en un desfile de trajes y sombreros infantiles y luego un baile para los niños. Se premiarán las prendas más originales y habrá entrega de regalos y golosinas. Por inscripciones para el desfile dirigirse a la señora Hérida Jacinto de Lozano en 18 de julio y Joaquín Suárez. Sobre la obra de pavimentación y cordón cuneta en nuestra villa, mediante préstamo del BIT, digamos que el pliego de condiciones puede adquirirse en la Intendencia Municipal de Rivera por parte de empresas interesadas, desde el pasado 12 del corriente. También se pueden adquirir los pliegos en el Congreso Nacional de Intendentes en la capital del país. La apertura de las ofertas se efectuará el día 17 de agosto a la hora 15 en la Oficina de Relaciones Públicas de la Intendencia Municipal de Rivera. Hasta ese día se recepcionarán las ofertas. De esta forma, después del 17 de agosto, nuestra localidad habrá dado un paso más hacia sus tan ansiadas mejoras urbanísticas. Y ya que hablamos de calles, digamos que AFE mejoró la señalización del cruce de ferrocarriles sobre calle Químico-Farmacéutico Mario Brum, donde han ocurrido varios accidentes graves y espectaculares. Con la colocación de estos carteles ha mejorado algo la advertencia a los conductores de vehículos que pasan por ese punto de la vía férrea. De todas formas, esta mejora está muy lejos de lo necesario para evitar los accidentes en forma eficaz y real. Incluso la ubicación de dichos carteles no está dentro del alcance visual ideal de los conductores de vehículos. Recordemos, por otra parte, que después del último accidente, AFE retiró las guardabarreras del lugar. Estuvo en tranqueras el director de la Casa Universitaria de Rivera, profesor Weiler, Rafael Moreno, y se reunió en el liceo de nuestra localidad con su directora, profesora Nancy Alegre, y con docentes de distintas asignaturas. En procura de traer a la villa cursos de dicha casa universitaria, aún para aquellos que tienen niveles mínimos de educación. Con respecto a cómo enfoca la actividad la unidad que dirige, el profesor Moreno explicó lo siguiente. Podemos generalizarlo para todo el país, pero en mi caso particular, yo tengo a mi cargo la dirección de la Casa de la Universidad de Rivera, para todo el departamento. En general, se trata de un enfoque descentralizador. Tratar de llevar la Universidad de la República a aquellos lugares que tienen menos posibilidades de participar en las actividades, sobre todo las actividades curriculares de la Universidad de la República. Eso por un lado. Pero por otro lado, además, de descentralizar, es de democratizar. Hacer actividades educativas que no necesiten de cursos previos, los grados previos de tener determinado nivel educativo formal anterior. Cualquier persona puede participar en las actividades de la Universidad de la República a través de los cursos, jornadas, talleres que realizan las casas de la universidad. En este caso concreto, nosotros comenzamos en el año 91, como directores de la Casa de la Universidad de Rivera, y tratamos de hacer algunas actividades en la ciudad de Rivera, pero como cabecera de puente, teniendo claro que la función no se centraba solo en la ciudad de Rivera, que había otras localidades que estaban más desabastecidas todavía que la propia capital departamental, como podían ser villaderos, corrales, tranqueras. Y referente a la mecánica y funcionamiento de los cursos, hablo así. Yo tengo mucho temor a la influencia que podamos estar ejerciendo sobre la gente, porque a mí me gusta tal cosa, yo trato de que la gente se entusiasme con esa tal cosa. Entonces nosotros lo que queremos es no orientar a nadie, preguntarle a ustedes qué quieren, qué suponen que necesitan, qué es lo que están haciendo y qué conocimientos piensan que les servirían. A partir de ahí empezamos el trabajo. Pero nosotros no ofrecemos cursos. Nos decimos, tenemos en la Casa de la Universidad de Rivera un curso sobre tal cosa. No. Si existe ese tal curso es porque lo pidieron 10 o más personas de la localidad que se comprometen a participar activamente en esas actividades. Estos grupos fijan los días de trabajo, los horarios, la periodicidad, el sistema que van a utilizar, si es compactado, 8 días corridos, 2 horas por día, o son cada 15 días, 2 horas, los fines de semana o 4 horas. La modalidad que el grupo entienda que le conviene más. Vamos a la primera pausa del programa y continuamos informando. Pare, entra y vea las ofertas de Casa Tito. Además del completo surtido de comestibles, somos representantes de bebidas Salus y revendedores de Coca-Cola. Seguimos con la exclusividad de Flechillos Caorci y representación de Porla en Artigas. Y las bicicletas más cómodas y paquetas están en Casa Tito. Si usted necesita renovar su mobiliario, venga a Molería Tauro, venta de muebles nuevos y usados y todos los artículos para el hogar. En Molería Tauro seguramente usted hará su negocio. Protagonista del desarrollo de Tranqueras, La Cruzada 94, con Walter Riejo, Pablo Millor, Eduardo Rodino y Milton Eloy Melo. Agrupación Todo por Rivera, listas 121 y 123, junto a Tranqueras y al Departamento y junto al país. Señor Comerciante, una nueva modalidad para la distribución de frutas, verduras y granos. Una comunicación directa con las fuentes de abastecimiento, garantizando así los mejores precios para su comercio. Haga el pedido en nuestro depósito de 18 de julio, ex agencia ANCAP, y nosotros en el acto llevamos lo que usted necesita a su establecimiento comercial. La Escuela Número 3, a través de su equipo de cooperativismo, nos comunica que efectuó un beneficio sorteando seis libros. Pinocho, El Gato con Botas, Perico, El Cántaro Fresco, Busca Bichos y Las Aventuras de Juan el Zorro. Los favorecidos fueron los señores Eduardo Rannan, Tabaré Núñez, Zulma da Rosa, José Luis Silveira, Renato Fagundes y Teresa de Acuña. El Agrupamiento Escolar Amistad y Cooperación estará realizando un homenaje a los 100 años del lataricio del poeta riverense Agustín Herrevisio. Este agrupamiento escolar nuclea las escuelas 106 de Boquerón, 22 de La Palma, 25 de Sausal y 26 de Rincón de Morales. El homenaje al poeta riverense se lleva a cabo el día 4 de agosto de las 10 a las 15 horas en la Escuela Número 22 de Rubio Chico La Palma. En oportunidad se realizarán números artísticos, poesías, canciones y una vocación especial de Agustín Herrevisio a cargo de la docente tranquerense profesora Aurelia Olivera de Hernández. Nos comunica la Comisión de Damas del Club Atlético Tranqueras que estará realizando la venta de hollada el próximo domingo 8 de agosto en su sede con venta anticipada de tickets. Por su parte, el Deportivo Policial de la seccional quinta realiza un gran baile el próximo viernes 30 en el gimnasio de la Artigas Fútbol Club. La animación corresponde a Sabor a Miel de la ciudad de Rivera y Mogambo con la voz de Miriam Britos de la ciudad de Artigas. ¿Qué tal si recordamos ahora este mensaje? Este espacio informativo de Tranqueras cumple un año de emisión por TV10 el próximo martes 24 de agosto y queremos celebrarlo sorteando varios premios entre todos los buenos amigos que nos describan desde ahora hasta el próximo 21 de agosto día del sorteo. Bastará dirigir su carta a José María Almada y Juan Carlos Rodríguez Tranqueras y enviarla por el medio que desee e incluso personalmente, por supuesto. Bastará que en su carta coloque su nombre y dirección y estará participando en el sorteo pero además, si lo desea puede dar su respuesta a qué significado tienen los colores de nuestra escenografía esto es marrón, verde, blanco, rojo y celeste. Además, también puede sugerir un nombre para nuestro espacio informativo. Para ambos casos habrá sorteo de premios especiales. También, si lo desea puede efectuar sus críticas, comentarios y sugerencias sobre nuestro espacio informativo. Serán bienvenidas. Escríbanos. Este espacio no es nuestro es de todos ustedes. Estuvieron el pasado domingo en nuestro medio el diputado Walter Riesgo y otros dirigentes de su sector político. El diputado Riesgo en carácter de representante nacional por el departamento hizo saber su impresión de cómo se manejó el tema de la Escuela de Alta Tecnología Forestal a nivel departamental y nacional. Porque creo que en definitiva el que manejó mal el tema fue directamente la gente de Utu que vino a Rivera y en forma inconsulta decidió o pretende todavía decidir determinada cuestión que en Montevideo no está dilucidado aún. Aquí en Rivera se dijo una cosa y resulta que la semana próxima viene a Rivera la consejera Faniarón para ver in situ el tema de la Escuela de Forestación famosa que se quiere poner en la Ruta 5. Ella va a venir la semana próxima a Rivera no por ni para apoyar eso ni para apoyar ningún otro lugar donde tenga que ir la escuela sino para ver la realidad de la situación de dónde consideraría ella desde el punto de vista de ella que podría ser el mejor lugar. O sea, es un tema que todavía no está terminado. Hay un nuevo informe por parte de la gente del BIM pero el tema está inconcluso y ella el día martes va a estar aquí en Rivera va a ver va a venir a Tranqueras posiblemente va a ir a la Escuela Agraria de Rivera por otra cuestión que nosotros le planteamos sobre la Escuela Agraria va a ir a ver el local donde se pretende que salga la escuela famosa de deforestación pero yo ya le manifesté a ella antes de invitarla a venir acá a Rivera y a compartir juntos esta pequeña recorrida de que yo entendía que el mejor lugar era Tranqueras por la ubicación no por nada en especial sino por la ubicación geográfica de Tranqueras en el tema forestal directamente y porque no podemos seguir centralizando cosas aunque me digan no, esto no lo estamos centralizando porque lo estamos poniendo a 20 kilómetros de Rivera lo estamos poniendo en Ruta 5 en un lugar aislado y como quien dice dentro de Rivera y si tantos hablamos muchas veces de descentralizar Montevideo o descentralizar la capital tenemos que empezar también nosotros en el interior a descentralizar el tema de las capitales del interior y tenemos que llevar a Tranqueras alguna cosa a Corrales otras cosas a Bichaderos otras cosas para favorecer todas las villas y darle el desarrollo que las villas necesitan Tranqueras siempre fue muy pujante en una cantidad de cosas y lo requiere y ha pedido y ha planteado el tema de la escuela de forestación bueno, es momento que se lo escuche y yo hasta que el codicén en forma definitiva digo bueno está en lugar mientras no esté decidido del todo yo voy a seguir peleando para que sea Tranqueras si lo logramos o no es otra cosa vamos a la segunda pausa del programa y continuamos con la entrevista al diputado Riesgo Barraca y Veterinaria Tranqueras el emporio de la sal 10 variedades distintas de sal para su elección y con los mejores precios de plaza sales mineralizadas y comunes y en una compra mayor de los 500 kilogramos le entregamos en su establecimiento sin costo alguno el 18 de julio y 33 orientales está Turio 2 con un completo surtido de comestibles frutas y verduras sección basal y electrodomésticos somos revendedores de productos de panadería y toda la línea Conaproles Turio 2 abierto todos los días con reparto a domicilio ante cualquier problema de salud no tome remedios por su cuenta consulte a su médico de confianza y farmacia Luchil se encarga del resto Luchil la nueva farmacia le ofrece todo tipo de medicamentos y también las mejores marcas de cosméticos importados farmacia Luchil el mejor remedio para su salud señor comerciante una nueva modalidad para la distribución de frutas verduras y granos una comunicación directa con las fuentes de abastecimiento garantizando así los mejores precios para su comercio haga el pedido en nuestro depósito de 18 de julio ex agencia ANCAP y nosotros en el acto llevamos lo que usted necesita a su establecimiento comercial en su visita a la población a nivel político partidario el diputado Riesgo habló de candidaturas en esa asamblea se decidió acompañar a la candidatura presidencial del doctor Sanguinetti y al doctor Pablo Millor al Senado esta posición nosotros la vamos a llevar a Montevideo en representación de Rivera al congreso del año 94 en el mes de septiembre o sea que Rivera en el tema candidatura presidencial ya resolvió su posición acompañamos al doctor Sanguinetti a la presidencia conjuntamente con el doctor Millor al Senado el tema de las candidaturas departamentales ese tema recién lo vamos a tratar en octubre o en noviembre es un tema que viene después de esto es un tema que lo tenemos que discutir en la misma manera que discutimos este tema que venimos discutiendo desde hace varios meses internamente con todos los dirigentes con todos los compañeros y luego en definitiva lo resolvimos todos juntos bueno el tema de las candidaturas departamentales vamos a hacer lo mismo el dirigente el dirigente Eduardo Rodino al ser interrogado de qué podían esperar los riverenses si la cruzada 94 llega al gobierno departamental respondió bueno yo creo que puede ser una de las mejores opciones que puede tener el departamento creo que el partido colorado está unido el partido colorado en este momento no queremos que sean muchas las candidaturas como se está viendo justamente a la presidencia de la república y creo que en lo departamental también la opción va a estar dentro del partido colorado y la cruzada 94 nosotros hemos recorrido el departamento desde el inicio desde antes por supuesto y hemos se ha seguido visitando a toda la gente conocemos los problemas del departamento y creo que eso es muy importante hablando con la gente viendo qué es lo que la gente necesita y creo que lo más importante es eso de la opinión de la gente y sobre eso ir trabajando por su parte el dirigente y periodista Victoriano Cabrera brindó su impresión sobre cómo ve a los hombres que integran ese sector político los veo triunfadores los veo con esa ansia de llegar y con esa y con ese espíritu de triunfo de éxito y de futuros gobernantes los veo muy bien el viernes se hizo un acto no se hizo un acto mejor se hizo una reunión que finalmente la gente que concurrió lo convirtió en un acto político en un notable acto político de los que a esta altura no se realizan ni en Rivera ni en Villa Tranqueras donde estamos con toda ninguna parte de la República Oriental del Uruguay porque todavía no estamos trabajando dentro de la vorágine política registra estamos todavía en 1993 entonces tú me preguntas y yo te contesto me comprenden las generales de la ley pero quien haya podido apreciar la magnitud el entusiasmo la cantidad del público y esencialmente el fervor que puso la gente en ese acto que realizamos el viernes frente a la departamental de todo por Rivera 121 y 123 en Avenida Brasil estará con nosotros de que bueno en este momento la 121 y la 123 que orientan el diputado Walter Riesgo es la agrupación política de mayor gravitación dentro del partido colorado y por qué no decirlo dentro de la política departamental el primero de agosto estará comenzando su frecuencia se empresa Antunes una nueva empresa de transportes de pasajeros que efectuará la línea Rivera cuchilla de mangueras tranqueras lógicamente esta nueva línea del transporte departamental ha sido otorgada por la intendencia municipal de Rivera a través de su departamento de tránsito y transporte el pasado 22 estuvo en Tranqueras el intendente municipal interino el tranquerense Eber Olivera Nicola el escribano Olivera Nicola visitó su villa natal con motivo de cumplirse ese día los 79 años de la población además visitó las obras del nuevo edificio liceal la unidad Tranqueritas del CAIF y el plan Tranqueras 3 de Mevir se está trabajando a nivel del municipio para coordinar esfuerzos para proceder a la inauguración a breve plazo y en forma conjunta de la escuela número 92 el CAIF Tranqueritas y el nuevo liceo para esas inauguraciones simultáneas se cuenta con la firme posibilidad de la presencia del presidente de la república doctor Luis Alberto Lacalle hablando específicamente del CAIF Tranqueritas digamos que ya se procedió a la etapa de pinturas generales instalaciones eléctricas en todo el edificio cielo raso y también de toda la construcción cocina con diversos accesorios cabinetes higiénicos y otras mejoras la inauguración de dicha unidad estaba prevista para el 31 del presente mes pero en virtud de la voluntad existente de la inauguración simultánea de las varias obras mencionadas el inicio de las atenciones a los niños se haría recién luego de ese acto conjunto el centro de atención a la infancia y a la familia Tranqueritas es construido por la intendencia municipal de Rivera con apoyo inicial de la UNICEF y la acción actual de la comisión local de apoyo y en el fútbol amigos digamos que se disputó la segunda fecha del torneo pioneros del fútbol tranquerense Copa Manuel Alonso Mayo los partidos disputados en el Euclides Silo Vittencourt arrojaron como resultados el triunfo de Artigas sobre su clásico rival Tranqueras por tres goles a cero mientras que Peñarol derrotó a con los mismos colores por un gol a cero tuvo fecha libre nacional con estos resultados y disputada la segunda fecha del torneo están iguales en puntos Artigas Tranqueras Peñarol y Nacional con dos unidades cada uno mientras que con los mismos colores no posee puntos la próxima fecha indica que se enfrentarán Tranqueras Peñarol y Artigas Nacional con fecha libre con los mismos colores recordamos que los encuentros se disputan a las 12 y a las 14 horas por la televisación de las eliminatorias para el mundial también les recordamos que a partir de la primera fecha del torneo oficial prevista para el 22 de agosto ustedes tendrán un panorama del fútbol tranquerense en la edición deportiva de los lunes por TV10 antes de despedirnos amigos queremos agradecer los múltiples saludos recibidos de tranquerense que residen en otros puntos del país y que con motivo de los 79 años de Tranqueras nos hicieran llegar para transmitirlos a sus coterráneos que residen en nuestra localidad muchos de esos saludos con gratificantes conceptos respecto al modesto trabajo de impulso que realizamos en este espacio a los 79 años de Tranqueras gracias por su atención y hasta el martes que viene y hasta el final y hasta el